Yo no me la doy de cáncer ni tampoco del más fija Los códigos que tengo mira nadie me los dita En el barrio donde vivo siempre hay adrenalina Pero la plata con mis manos me la gano día a día Y si algo me ha enseñado caminar por esta vida Manejarse con respeto y no cagarse en una mina El cariño entregado, amistades compartidas A veces se van perdiendo por un polvo que ironía Solo me quedo un consuelo y espero que en algún día La hermandad entre los pueblos sea un hecho sin medida La violencia entre nosotros muchas veces no lastima Pero veces es necesario dársela a algún orduiva Quizás piense que estoy loco, resentido de la vida Si querés venir a mi barrio y verás que no es mentira Si lo ríos, goya, golda, metan faca y las corridas por la calle Así los pibes van buscando una salida Van tomando cocaína, una pasta corajina A ver si pinta alguna movida Y si andan los azules mejor tocan de la esquina Porque si la gorra te busca para matar la sangre fría Esta es mi mirada, este es mi comentario Los que no tenemos plata somos siempre marginados Y en la calle maltratados por la fuerza del estado La rebelión indigente hace tiempo ha despertado Esta es mi mirada, este es mi comentario Los que no tenemos plata somos siempre marginados Y en la calle maltratados por la fuerza del estado La rebelión indigente hace tiempo ha despertado Los muchos se reparten poco, yo grito igualdad Y me tratan por loco Me duele el hecho de solo pensar Los niños en la calle ya no viven pa' jugar Los niños hoy en día se juegan en vivir Con esta realidad yo no quiero convivir ¿Quién más tiene? ¿Quién más puede? De brazos y gurusones no recuerden las que me quede Pero hay algo que no pueden controlar Cada uno tiene su forma de pensar Por medio del sonido empecemos a organizar Todos los colores tenemos que mezclar Tenemos algo que su ley no comprende Amor, amistad y música rebelde Lejos de su dios, comercialista Revolución obrera, internacionalista Esta es mi mirada, este es mi comentario Los que no tenemos plata somos siempre marginados Y en la calle maltratados por la fuerza del estado La rebelión indigente hace tiempo ha despertado Esta es mi mirada, este es mi comentario Los que no tenemos plata somos siempre marginados Y en la calle maltratados por la fuerza del estado La rebelión indigente hace tiempo ha despertado Porque yo no soy maleante Pero si pensé en quitarle a esa gente Que permite que el mundo se muera de hambre Lo que tienen sus mansiones y sus autos elegantes Lo que me han dado costado cuando el pobre está adelante Si el puño levantado es porque yo ya estoy cansado De conseguir un empleo y ser siempre maltratado Que te jodan con un sueldo que nunca ha sido pagado Y si pido lo que es mío seguro termino echado Las leyes están hechas a favor del patrón De mis deberes hablan, de mis derechos no Y que yo canto pa' mi gente lo que sigue en la pelea Los que piden que los niños puedan irse pa' la escuela Los que forman una huelga para conseguir respuesta Los que duermen en la calle tapados con lo que puedan Aunque tiro muchas rimas, fíjate que no me canso Porque hay mucha injusticia, es que sigo fregonando Ayudando al que se pueda O al menos intentando, rescatando lo que es bueno Y lo malo voy tirando Y lo malo voy tirando Esta es mi mirada, este es mi comentario Los que no tenemos plata somos siempre marginados Y en la calle maltratados por la fuerza del Estado La rebelión indigente hace tiempo despertado ¿Qué tal es mi mirada? Este es mi comentario Los que no tenemos plata somos siempre marginados Y en la calle maltratados por la fuerza del Estado De arrepentir gente hace tiempo despertado Canto por la causa de los pobres, la indigencia, los que están sin nombre Los que pasan hambre, los que sufren frío ¿A quién primero culpan? ¿Cuánto están malíos? Aquellos que sus leyes han dejado en el olvido La tormenta ataca sobre el más desprotegido No pido limos, nada te pido trabajar No me des pescado, enséñame a pescar Una vivienda digna y que nunca falte el pan Que siga mi voz, te vengo a reclamar Cargando el micrófono como si fuera un fusil En la música encontré la fuerza pa' seguir No creían más, son tumisos sin agallas Disparo palabras como si fueran metrallas Nos matan y torturan, pero también caerán Nos matan y torturan, pero también caerán Nos matan y torturan, pero también caerán Esta es mi mirada, este es mi comentario Los que no tenemos plata somos siempre marginados Y en la calle maltratados por la fuerza del Estado La rebelión indigente hace tiempo despertado Que hace tiempo despertado, che Soy un hombre del pueblo Harto de trabajar Mi vida es el trabajo, paloma Pero me pagan mal Las leyes están hechas A favor del patrón La ley no escucha al pueblo, paloma Aunque tenga razón Que no, que no, paloma, no Que así que no, trabajo, Dios He aquí la Combination Representando con el pulpi de feliz entierro para toda América Latina Somos familia de todo lo que crece De todo lo que brota, madura y perece Cada niño tiene muchos padres, muchos tíos, hermanos, abuelos Y miles de sobrinos, hijos de la tierra, hijos también del sol La lluvia nos da vida cuando viene el chaparrón La lluvia nos da vida cuando viene el chaparrón Somos parientes de todas las semillas Vivo sin bandera, yo vivo sin nación No ser oprimido, tampoco el opresor Vivo sin bandera, yo vivo sin nación Vivo sin nación, no ser oprimido, tampoco el opresor Aunque lo grite y que no puedo sacar Mira el dolor del arma y que me hace llorar Porque veo que la policía mira que vuelve a matar Impunemente a un inocente que llevaba sin real Uno cumple por lo injusto, pero duele aún más Cuando sabes que el que cae contigo no estará más Que yo le digo a los malignos, a la fuerza policial Que defiéndanlo y al pueblo no lo vengan a matar Porque aunque caiga Fuente Alba, Costec y Santillán Con sus muertes nos enseñan de que lado hay que estar Leprata y fuego y claro, el mundo reiniciar El trabajo de hormiga hoy nos toca realizar Vivo sin bandera, yo vivo sin nación No ser oprimido, tampoco el opresor Vivo sin bandera, yo vivo sin nación No ser oprimido, tampoco el opresor Libertad, igualdad, sobrepase de respeto Ardos de promesas, hagamos lo concreto Si el sistema no nos brinda las mismas oportunidades Pienso en la vida de los pueblos originales Minero compra ley, justicia y tribunales Solo los pobres ocupamos los penales Somos de los suburbios de las grandes ciudades Día tras día superando adversidades Del este, del oeste, del norte, del sur De Claypole Morón, de Quilmes o Blambur Del barrio Don Orione, de Villaluz, Uriaga Guernica, Calzadas, del barrio Santa Clara Un grito de lucha, une toda mi gente Grita revolución, ¡Hasta la victoria siempre! Agamos del planeta, junto a los continentes Grita revolución, ¡Hasta la victoria siempre! Vivo sin bandera, yo vivo sin nación No ser oprimido, tampoco el opresor Vivo sin bandera, yo vivo sin nación No ser oprimido, tampoco el opresor Tampoco el opresor Las banderas solo nos detienen Detienen nuestros sueños, detienen nuestras mentes Nos encapsulan y también alimentan La individualidad, la falsa independencia Aquí estamos enunciando algún camino Miremos todo, no sirve estar distraídos De nada sirve hacer el casomiso Levantemos los puños, firmes al compromiso Vivo sin bandera, yo vivo sin nación No ser oprimido, tampoco el opresor Vivo sin bandera, yo vivo sin nación No ser oprimido, tampoco el opresor Tampoco el opresor Ayer soñaba que en el mundo ya no había país Y no necesitabas pasaporte para entrar en Madrid Que Palestina era libre y no destinada a sufrir Y que las fronteras eran tan solo un nombre Y no algo para dividir Soñé que no había policías vigilando la ciudad Soñé que la gente sola se podía arreglar Ya no había gendarmes en estaciones Ni prefectura en el mar Solo gente, yendo y viniendo Enlazadas en la fraternidad Y ya no éramos extranjeros Ni de Argentina, ni de Panamá Ni africanos, ni europeos Éramos personas Y nada más Soñé un sueño hermoso Una utopía quizás Pero soñé que éramos libres Como nunca antes lo pude soñar Sigue sonando este ritmo original Para quien no sabe, yo soy el Kenryman De esta manera sé que es fácil rimar Aquí con los tibes me pongo a flashear Para que a su cambio hace falta un sacudón Depende de nosotros armar la rebelión Si esta es nuestra tierra, es tuya y de aquel De Carlos, María, Ramón y Miguel Esta es la unidad que yo quiero crear Que pueblo y lucho unido tenemos que lograr Fortalecer el poder popular Juntos como hermanos tenemos que luchar Si esta es nuestra tierra y siguen decadencia Mientras que se imponen leyes con violencia Progresa y bienestar Brillan por su ausencia Ricos y pobres Esta es su ciencia Peso de un salario que no me alcanza Hay que equilibrar Pronto la balanza Es el Kenryman Que sigue y no te cansa Sonido rabadab Rebelión y danza Si recuerda esto Y ve practicando No hay cosas imposibles Si lo sigues intentando Si recuerda esto Y ve practicando No hay cosas imposibles Si lo sigues intentando Hay gente que busca la comida de la basura Porque sabemos que la situación es dura Los salarios ya no alcanzan ni para comer Porque los empresarios su jugada Van a hacerse llenar a los bolsillos Ellos saben muy bien Que el gobierno los avala Tienen el mismo interés La burocracia sindical Mira bien organizada Anhela el capital Por el obrero no hace nada Si en alguna fábrica se arma la rebelión Ahí están sus patotas Son amigos del patrón No le importa el reclamo Contra la explotación Mucho menos le interesa La sucia corrupción Es que crece la represión De la mano del gobierno Realme policial Gardillo fácil Es un hecho Y es que Parece imposible que pueda pasar En el país de la abundancia Nada queda Todo se va Exportan el cereal Exportan el algodón Exportan el ganado Y que mi hermano no comió No Como puede pasar Que esa gran injusticia Aunque tengamos todo Solo alguno lo utiliza Si recuerda esto Y ve practicando No hay cosas imposibles Si lo sigues intentando Si recuerda esto Y ve practicando No hay cosas imposibles Si lo sigues intentando Présame la birome Y pásame un papel Si me ocurre algo Y lo quiero retener Muchos se preguntan No lo pueden creer ¿Qué está pasando? ¿Qué canta este men? Galán, galán, galán Lo dice yo si vuel Galán, galán, galán Lo dice yo si vuel Alguien me dijo Me puso contento Me gusta tu voz Vos tenés talento Y solo me pregunto ¿Por qué cantas talento? Lo interrumpí Le puse mi argumento Como suena el bajo Yo sigo el movimiento Mientras que la pata Me va marcando el tiempo Luego de lo dicho Logré con sentimiento Escribí este tema En agradecimiento Noche de Sound System Rimando en el salón Es el Henry Man Junto al Ale Hall Quien dice las cosas Tal y como son No quiero este tema Sonando en tu rindón No busco ser estrella Tampoco ser artista Como Charlon Hunt Arriba de la pista Si recuerda esto Y ve practicando No hay cosas imposibles Si lo sigues intentando Si recuerda esto Y ve practicando No hay cosas imposibles Si lo sigues intentando ¿Se terminó la pista? Me da risa los que improvisan Cuando ellos cantan Siempre se pisan Me da risa los que improvisan Cuando ellos cantan Siempre se pisan Esta canción yo le quiero dedicar A todas esas personas Que se creen que son más Que agarran el micrófono Y no dejan expresar Alguien tiene al lado Que también quiere cantar Hablan de amor De respeto Y de unidad Pero cuando cantan Pita la rivalidad Piden al DJ Que le cambie la pista Con autoridad Como un fascista Esto no me gusta A mi me asusta Con el Robadov Te tiramos la justa Esto no me gusta A mi me asusta Con el Henry Man Te tiramos la justa Me da risa los que improvisan Cuando ellos cantan Siempre se pisan Me da risa los que improvisan Cuando ellos cantan Siempre se pisan Con todo respeto Dedicado a los cantantes Que buscan pelea en la tarima Esto es song system No competición No soy el campeón Ni la tengo lista Fumo de la buena No me cabe la tiza Vírome y papel Es quien reutiliza Cantar por la plata No me caracteriza Si este es el ritmo Que a la gente moviliza Lo baila la alta También la apetiza Quizás mi letra Te cause risa Yo solo canto Si el DJ la autoriza Me da risa Los que improvisan Cuando ellos cantan Siempre se pisan Me da risa Los que improvisan Cuando ellos cantan Siempre se pisan Si a vos te canto No te hagas el menso Ven y acércate Y no seas tan denso Compartamos lírica Es lo que pienso Si no lo entiendes Lo llamo mi amigo Renzo El Clifole soy Dersurrer con Urbano Vine a cantar El danzar pa' mis hermanos Hoy agradezco Poder tener la dicha Después de tanto tiempo Le saqué la ficha No querrán la tarima Esa es la cuestión Esto soy el Henry En combinación Si canto más o menos Vos tendrás razón No sé si cambié algo Pero tengo la intención Cuando uno canta El otro escucha Si no lo entiendes Marcha pa' la cucha Si te canta el Henry Con rima te la explica Te la cantan broma Y de paso te la aplica Me da risa Los que improvisan Cuando ellos cantan Siempre se pisan Me da risa Los que improvisan Cuando ellos cantan Siempre se pisan No me mires así No me mires así Vengo gritando Vengo quitando Vengo bailando Vengo santo No me mires así No me mires así Vengo rapiando Vengo flasheando Vengo grabando Vengo gritando No me mires así No me mires así Vengo gritando Vengo gritando Vengo gritando Vengo santo Juan Do it job Do it job Este es el Henry man 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 Mi nombre es Hernán Me quiero presentar Vengo a transmitirles un poco de danzal Este es el momento para aprovechar Arriba la tarima me pongo a cantar Para todos mis amigos Mi gracia brindar Por darme su energía Y en mi confiar Repitiendo Dale Henry Ponete a cantar Con tremenda voz Hacete luchar Termino el tiempo de pensar y pensar De tanto flasharla No iba a pasar En el plano material Se va a manifestar La voz del Henry Que empieza a retumbar Alcen sus manos Y todos a bailar Este es el momento para aprovechar Siente reggae, musicina, rabatazai Siente reggae, musicina, rabatazai Este es el Henry man 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 Este es el Henry que te canta Este es el Henry que te canta Este es el Henry que te canta Como un neumbre para De ser yo mismo Aquí está sonando en vivo y en directo Llenarme en los portillos No es mi proyecto Soy un cocinero Que juega el baloncesto Contra la injusticia Es quien yo protejo Contra el capital Yo plante mi huerta En lo que me respecta Es la mejor oferta Si hago una ensalada Le pongo zanahoria Papa, remolacha y un poco de achicoria Sigo cantando, tirando verdura Soy el Henry man Que no te quepa duda Tirando rimas que salen de mi mente Sigo rabatazaiando pero tranqui 120 Este es el Henry man 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 Ey mi gente que es lo que pasa Hoy el Henry man Está en la casa La vara de pecho La pita y la masa De papila de my friend Que la vida se pasa Este es el Henry man Si señor da Este es el Henry man Si señor da Este es el Henry man Si señor da El Henry, Henry, Henry man ¿Qué si voy cantando? ¿Qué si voy bailando? ¿Qué es para decir al mundo Lo que aquí está pasando? Y es que el estado si ya me está ahogando Y que pienso en el futuro Que ahí va llegando Y si me está rimando Que pueda encontrarlo La forma más honesta De expresar mi desencanto Si dentro que todo Mira que está cambiándose El pueblo contra el poder Este va revelando Que tú y canten hermanos Alten tus manos Que cuando necesiten Yo por ti estaré gritando Que aquí se canta Aquí se baila Para que sepan Que no llega tu amenaza Y que se traguen Su dictadura Porque este pueblo No quiere más torturas No Aquí se canta Aquí se baila Para que sepan Que no llega tu amenaza Y que se traguen Su dictadura Porque este pueblo No quiere más torturas No fortuncia Y que se traguen Es una pena muy dentro de mi ser Chicos en la calle sin nada que comer La resistencia activa ya se empieza a sentir Son muchas las cosas que te quiero decir Por medio del sonido se empieza a gestar Contra la apatía tenemos que atacar Desperta tu mente y todos a bailar Con la combination y una robada style Aquí se canta, aquí se baila Para que sepan que no llega tu amenaza Y que se traguen su dictadura Porque este pueblo no quiere más torturas, no Aquí se canta, aquí se baila Para que sepan que no llega tu amenaza Y que se traguen su dictadura Porque este pueblo no quiere más torturas, no Aquí se canta, aquí se baila Para que sepan que no llega tu amenaza La jugamos varios años, pero se acabó la gloria Es que vino el desalojo, aún me queda la memoria Y de la casona antigua, la casilla en Santa Clara Aunque era muy humilde, el techo no nos faltaba Mamá siempre decía, algunos no tienen nada Es mejor esta casilla, que dormir bajo la helada Entre guinzos inventados, creciendo lentamente Por eso a mí la pobreza no me es indiferente Y cuando quise darme cuenta, yo ya era adolescente Conocí a mis amigos, que doy gracias a buena gente Entre hardcore vieja escuela, fue creciendo este cantante Para mi generación, la música fue importante Y nos abría la cabeza, y podíamos pensar Que es por eso que mis letras algo tienen que contar Aquí se expresa este cantante, con líricas sinceras Que me tiran pa' delante, cruzándome en el barrio Con los pibes y maleantes, sonriéndole a la vida Fíjate que no hay variantes Aquí se expresa este cantante, con líricas sinceras Que me tiran pa' delante, cruzándome en el barrio Con los pibes y maleantes, sonriéndole a la vida Fíjate que no hay variantes Aunque padre nunca tuve, fíjate que no estoy mal Aquí se expresa este cantante, con líricas sinceras Que me tiran pa' delante, cruzándome en el barrio Con los pibes y maleantes, sonriéndole a la vida Fíjate que no hay variantes A ti se expresa este cantante, con líricas sinceras Que me tiran pa' delante, cruzándome en el barrio Con los pibes y maleantes, sonriéndole a la vida Fíjate que no hay variantes ¡Gracias! 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 Escucha bien presidente, me están crujiendo los dientes Si estás en ese lugar, dale trabajo a la gente Que ellos al hambre lo sienten, viven hoy este presente Y si te votaron fue para que en algunas cositas pienses A la mierda, con esta democracia Las turdas no nos sirven para atraer las esperanzas No es que es un insulto a la propia confianza La que te da un pueblo y tú le metes en la cara Y si, soy responsable de toda esta malaria Como lo somos todos y nos cogen, damos gracias Si, a la mierda, con toda esta pavada Tiner y Canal 9 y la concha de tu hermana Los Macri de Narváez, Mr. Boomer y Susana Le gran los empresarios en el cerebro tienen caca Y si, lo voy gritando pa' que todos se enteren La mierda que tragamos la fabrican bien ustedes Es decir, como prototipos que de decadencia Mi panza está vacía, pero limpia mi conciencia No es un déjà vu, es la misma historia Estamos todos locos, perdimos la memoria Macri es la derecha y está cantando gloria Esto huele feo, se nos pudrió la momia Los medios masivos no venden la verdad Ven que delincuencia, pago gripe A Ofertan la cura, también la enfermedad Nos dicen lo que es bueno, nos dicen que está mal Están bajando en línea a quien quieren matar Nos venden el problema y también la solución Super empresarios, los dueños del control No tienen competencia, son el mejor postor Que muera Susana, Tinelli y su show Mirza, Flavi y el señor televisor Kazán, Haddad, Rial y Ricky Ford Payasos manejados generando opinión Pero están muy lejos de las clases populares Viven en un mundo sin necesidades Piden seguridad, no es casualidad Quieren dictadura para su bienestar Escúchame mi hermano, hay que estar alerta No siempre es lo mejor Lo que está en oferta, programas más malos Que el mismo William Booth Munra Destructor Freddy Mashinbook Esta es mi opinión No sé qué pienses tú La verdad está en la calle No la busques en Youtube La verdad va descalza Pidiendo pa' comer Nosotros distraídos Mirando TV Hablan de delincuencia Piden la mano dura A mí no me sorprende que quieran la dictadura Si son los mismos corros que vienen y nos torturan Levantemos el puño y salgamos ya del lodo No quiero estar aquí parado hablando como un loro Y mis balas son palabras que llegan a tu mente El cambio necesario Y dímelo si no lo sientes Que frustrante la tarea Pero igual no la abandono Para cambiar este mundo Empecemos por nosotros No creo en el Estado Ni tampoco en la nación Mi credo no se basa en ninguna religión Ni raza, ni evangelio, ni cristiano, ni mormón Yo creo en esta gente que tiene buen corazón En la flor que va creciendo en la fuerza de la unión Mi respeto es para aquellos que tengan otra opinión Pero Dios no se hace esclavo de tu firme decisión Si no cumples con tus leyes está el infierno por traidor He leído ya la Biblia que era un cuento de ficción Sobre todo en esa parte que habla de creación Mi vida me pertenece, no es de ningún señor Y si hago obras buenas es por propia convicción Es por propia convicción ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mira, mira cómo se va a formar La gente cansada que se va a revelar Mira, mira cómo se va a gestar Ese pueblo unido que se está manifestando Contra Babilón que es el sistema opresor Porque ellos quieren callar tantos que entres en acción Les importa su dinero que no hay otra acción Cuando es resistencia a lo maravilloso Que es milicia organizada contra tu libertad Hay gente que trabaja donde no le gusta estar Porque ahí no pertenece, no es solo fortalecer Se quedan atrapados Mira, mira cómo se va a formar la gente cansada que se va a revelar Mira, mira cómo se va a formando Mira, mira cómo se va a formar la gente cansada que se va a revelar Mira, mira En otro camino vamos y la suerte Todo tiene remedio, excepto la muerte Miles de problemas que surgen de repente Sabes lo que conmigo contará su tiempo Los dos perdimos a alguien y la vida nos gustó Los sueños de anarquía, amistad y revolución A veces cuando tientas que el barco se te usa ¿A quién estaré dispuesto a hacerte la segunda? Saquemosle el jugo a las buenas situaciones Atrás dejar el amargo y aquellos sin favores Que nos dio la vida y los malos amores Por medio de la rima, expresando emociones Acércate a la ronda, compartamos otra rama Sin preocupaciones, solo dale llama Mandemos a la mierda, el lujo, la fama Me quedo en el barrio porque a ti me da la gana Somos la Combination, vinimos pa' activarla La bomba de sonido, nada podrá callarla Aquí en la vivo humilde este canto representa Traigo rebeldía que jamás estará a la venta Somos la Combination, vinimos pa' activarla La bomba de sonido, nada podrá callarla Aquí en la vivo humilde este canto representa Traigo rebeldía que jamás estará a la venta Puedes buscarme pelea y estancarme con el micro Mas a mí no me interesa, no quiero ser tu enemigo Con el rap he conseguido decir todo lo vivido Encontrando lo que pasa me hice de buenos de amigos Cuidando a los cantantes que he cruzado en el camino El cifo es la herramienta y que me deja ser yo mismo No me pesa mil alegras, solo siento lo que digo Van explotando bombas como la de Severino Aturdiendo las carpetas pa' romper los establecidos Destruyendo las fronteras que limitan sin sentido En el campo de batalla con sistemas de sonido Atacando intereses del estado represivo Aunque pasen los daños siguen siendo ellos mismos Peronimo, Meremimo, Dualdimo y Kinerimo Mafias organizadas disfrazadas de angelito Manipulan a la gente con asistencia limo No se metan por el culo la migaja que nos da Dista duro, democracia, el pobre sufre igual Dista duro, democracia, el pobre sufre igual Como la Combination vinimos pa' activarla La bomba del sonido, nada podrá callarla Aquí en la vivo mi mente canto representa Traigo rebeldía que jamás estará a la vez Como la Combination vinimos pa' activarla La bomba del sonido, nada podrá callarla Aquí en la vivo mi mente canto representa Traigo rebeldía que jamás estará a la vez Y si yo no me caso con ningún partido Eso es lo que impide que mi pueblo sea unido Hay que replantear todo lo establecido Nos contaron la historia escrita por asesinos En contra de mi clase, siempre hablando mierda El terrorismo verbal, esa es nuestra ofrenda Exitemos libertad, que se explote la lengua Al fuego libertario, vengo echando leña Unamos nuestra lucha, destruyamos la cadena No pienses, será fácil, es dura la tarea Absurdas divisiones, que no valen la pena Eres solución, o parte del problema Abortando la tarima, nuestro grano de arena Rompiendo con la norma, dentro de la escena La sangre en los caídos, la que fluye por mis venas En contra del sistema que nos mata y en ajena Somos la Combination, vinimos pa' activarla La bomba del sonido, nada podrá callarla Aquí en la vivo mi mente canto representa Traigo rebeldía que jamás estará a la vez Traigo rebeldía que jamás estará a la vez Yo soy la oposición y la competicialista El fongo simplemente es mi punto de vista Le canto pa' la obrera, le canto pa' mi ficha Soy de trias obreras, de ideas anarquistas Soy de trias obreras, de ideas anarquistas Soy de trias obreras, de ideas anarquistas Cuando ves en en tu hogar Como los vas a esperar, con las manos en la nuca Con el gatillo vas a estar, enfrentándote a la ley Como crees que acabarás, desagrandote en las calles O en la celda de un penal, te condenan, te torturan Pero un día también caerás ¡Wow! ¡No lo son de esto! Si un sueldo les cae bien y su vida le gustó el más Pero piensa que algún día, su hora les llegará De Darío y Maxi te acordás, tratando de sobrevivir Cuanto más cuides tu vida, más te van a perseguir Te condenan, te torturan, pero un día también caerán ¡Wow! ¡No lo son de esto! ¡Wow! ¡No lo son de esto! Muchas son las cosas que te quiero decir Pero no es tan fácil a la hora de escribir Tratar que las palabras no suenen vacías Llenarlas de sentido contra la policía Tratar de no hablar, se pongan para afuera Pero es donde buscar la solución verdadera Yo y lo normal es la desigualdad Y si tú eres y conformismo es la realidad En el sistema absurda todo funcional La iglesia y las escuelas alimentan la moral Prioritando el respeto hacia la autoridad Esas son las cosas que no quiero tolerar ¡Hey! ¡Chaval! ¡Ya pude apetar! ¡Mami! ¡No! ¿Qué quiere? ¡Esa tierra destrozar! Y gente que a toda vida intenta cambiar Ricas las compartidas que no se ven pasar Si es que en todos lados hay más daño trivial Si estamos separados ¿Cómo vamos a luchar? ¡Que los chicos se mueren! ¡Y gracias de nada! ¡Que se suelan! ¡De bata policía! ¡Vamos a un hola! ¡Wow! En el sistema absurda todo funcional La iglesia y las escuelas alimentan la moral Prioritando el respeto hacia la autoridad Esas son las cosas que no quiero tolerar Porque la mentira se hace oficial Los diarios y la presta no reflejan mi pensar Mientras que anuncian que estamos progresando El crimen se sigue perpetuando ¡Ya! ¡Coyando que me quieran chabullar! ¡Gana uno, gana el otro! ¡Siempre pasa igual! Esta democracia gestiona a balancias Toda la corrupción ¡Y puta burocracia! ¡Hey! ¡Hey! ¡Chaval! ¡Chapo! ¡Hasta pensar! ¡Babilón! ¿Qué quieres? ¡A tierra destrozar! ¡Y gente canta la mira! ¡Intenta cambiar! ¡Y riqueza con partidas que con que ve pasar! ¡Se acerren por todos lados! ¡No hay batalla trivial! ¡Si estamos separados! ¡¿Cómo vamos a luchar?! ¡Que los chicos se mueren! ¡Y gracias de nada! 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 ¡Mira policía! ¡Poca diversión! ¡Mira y reggae music! ¡En combinación! ¡Con sistema de sonido! ¡Soy bien el cañón! ¡Lotras tu sistema! ¡Mira revolución! Tratando de sobrevivir, de quien te prohíbe la vida, que más puedes esperar Te condenar, te torturar, pero un día también caerás Oooooohh, no es un raso alista Oooooohh, no es un raso alista ¡LAZÓN! Están yendo de este mal momento Sintiéndome mal Está viendo que hay cosas que se te pregunté Viva mi casa ¡Estoy sintiéndome mal! Ya no sé qué haces Ya no temo Somos santos Y de dolor Somos santos Y de dolor Somos santos Saliendo de este mar No me peor Sintiéndome mal Saliendo de este mar No me peor Estoy sintiéndome mal Ya no sé, ya sé Que a donde voy Somos santos Y de dolor Somos santos Y de dolor Give it up, give it up Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Sobras oscuras, piedras al cicatón Tu paz te vuelves dormidas Hacen el pago Tachas sin dudas La parte esperanza El paz te espera divulga Tu encanto Tres, con descarita Mucha tapa de mamá Y este rapita Dios te trata De un girando Se quedó de negro Y que moja cachando Y que me sales Hoy tú Lo has insistido No hay resignación No hay resignación Viñeros تى con sus caras Por Barán No hay resignación No hay resignación No hay resignación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!